Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Ministerrectorado queremos desearles que tengan unas jornadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Hola, bienvenido a la jornada de orientación para la carrera de educación básica. La carrera que le aseguro que va a ser lo más apasionante posible. Es la carrera donde vamos a aprender todos de todo. Es la carrera donde usted adquirirá una formación integral que le permitirá desempeñarse en cualquier manifestación del saber. Entonces, usted está en la carrera correcta. Ha llegado a la carrera de educación básica. Bienvenidos a la carrera de educación básica. Mi nombre es Digna Pérez Bravo. Soy profesora de las asignaturas que tienen que ver con la pedagogía, la didáctica y además mi desempeño actualmente como directora de la carrera de educación básica. Ahora les daré la palabra a Andreita, que es uno de los miembros del equipo de calidad. Andrea. Hola Digna, buenos días. Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es pues Andrea Segarra Morales y estoy aquí junto con Digna y Marcelo colaborando de la mejor manera dentro del equipo de calidad de la carrera. Contamos asimismo con un equipo maravilloso de docentes acordes a sus necesidades académicas. Tenemos docentes a tiempo completo y docentes invitados. Adelante Marcelo. Muchas gracias Digna y Andrea. Sí, sean bienvenidos. En realidad esta jornada espero que sea de lo mejor. Ustedes están cordialmente invitados a participar y cuenten con nosotros con esta este equipo de calidad que justamente es un grupo que se presta para darles a ustedes todos los conocimientos y así mismo brindarles el apoyo y orientación en cada momento. Bien, para para continuar hay elementos importantísimos que tenemos que detallar en este momento. Por ejemplo, le vamos a presentar la malla, la malla curricular. Es una malla completa que contribuye a la formación integral de cada uno de los profesionales de la educación, principalmente de la educación básica, el nivel medio. Esta esta malla tiene dos grandes bloques, un bloque de unidad básica y un bloque de unidad profesional. Como ustedes pueden ver acá, en el bloque de unidad básica está todo lo relacionado con los fundamentos teóricos de de la carrera. En esta unidad básica comprende los ciclos desde el primero al cuarto ciclo, donde se existe un vínculo de la teoría con la práctica. ¿Por qué digo que existe un vínculo de la teoría con la práctica? Porque hay muchas asignaturas que son teóricas, pero también hay algunas asignaturas que son los practicum, como ustedes están mirando ahí el diagnóstico a la práctica educativa, el práctico número uno. Y en este ustedes también tendrán un poco que relación con la práctica, con la práctica docente. Debo de recordar, antes de darle la palabra a Andreita, que se va a referir a la unidad básica, debo de recordar que estos, como pueden ver, las carreras de la UTPL se realizan a través de créditos. Esta carrera no tiene ninguna asignatura como tal de libre configuración. ¿Por qué decimos que las asignaturas de libre configuración son asignaturas que vienen de otra de otra de otra carrera? Acá los créditos, el el mayor el mayor número de créditos que se puede que se puede tomar por ciclo es de quince. Solamente es autorizado por la dirección de la carrera a que sean más de quince y llegaría a un a dieciocho créditos. Pero esto tengan claro y tenganlo presente, es solo autorización de la la dirección de la carrera a tomar más de quince créditos. Por lo general, los créditos son quince. Para hacer un total en la carrera de ciento veinte créditos en cuarenta y una asignatura. Otro elemento también importante que tenemos que tener en cuenta, por eso le estamos le estamos dándole este tratamiento a la a la a la a la malla porque no es obligatorio un estudiante tenga que tomar todas las asignaturas de un ciclo es decir que el estudiante se puede adelantar a tomar otros 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 créditos de otros ciclos estando en primero o estando en segundo podría tomar una una asignatura de que otros créditos para completar de otro ciclo. Ahora, es importante que nosotros tengamos en claro y presente que hay asignaturas que aunque no tienen correquisitos y no tienen prerequisitos para continuar, pues este a veces es necesario tomarla en un tiempo determinado. Con 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 respecto a esto podemos seguir intercambiando, ustedes están en primer ciclo, la mayoría de ustedes han tomado las asignaturas del primer ciclo, hay otros que para completar han tomado de otro ciclo, pero hay asignaturas que son puntuales, que la teoría es puntual. Y por ejemplo, la unidad básica tiene todas estas asignaturas, por ejemplo, la pedagogía, teorías y modelos curriculares. Antes de seguir avanzando, estas son asignaturas que debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros hacer la selección de asignaturas para para cursarlo en un ciclo determinado. Lo que también tenemos que tener claro es que al llegar al final no podemos estar arrastrando asignaturas que son del primer ciclo, del segundo y del tercero. Debemos de ir de una manera lógica tomando todas estas asignaturas, aunque ya les digo, no existen tampoco correquisitos ni prerequisitos. Entonces, le doy la palabra a Andrea para que se refiera al otro módulo, al otro módulo que está formado por una unidad que es netamente profesional. Gracias, Dina. Pues Dina ya nos ha explicado la parte fundamental, cómo se estructura y cómo se maneja cada uno de estos componentes que debemos cumplirlos para terminar nuestra nuestra carrera. Pues aquí tenemos la unidad profesional con componentes dedicados especialmente ya a ese vínculo de la parte básica, importantísima tomarla de manera secuencial, como lo había mencionado Dina, pues para poder llegar ya a la parte de la unidad profesional en donde encontramos ya actividades que están dentro de los componentes dirigidos a la práctica. ¿No es cierto? Por eso tenemos, ustedes observan ahí, práctico uno, práctico dos, tenemos proyectos de investigación, pues para tomar proyectos de investigación se sugiere, pues y por eso está diseñada de esta manera, que se tome, por ejemplo, en este caso, métodos de investigación antes de la siguiente. Decía Dina, nuevamente recalcamos, usted puede tomarlos sin ningún prerequisito o co-requisito, pero la secuencia lógica de los pasos a seguir es la ideal esta. Asimismo encontramos, pues de manera más posterior, tenemos desarrollo ya de la investigación, pues como vemos, luego de haber seguido los métodos de investigación, vienen proyectos de investigación, luego desarrollo de investigación, para finalmente, aquí se sugiere tomar perspectiva de desarrollo laboral, o sea, nosotros observamos acá que ya tenemos componentes dirigidos, como la palabra lo dice, de manera profesional, al desempeño y desarrollo de esas habilidades para desempeñarnos en nuestro campo educativo. Como vemos también, nuestra malla ofrece a nuestros estudiantes, a los futuros graduados, pues este campo laboral, no solamente dirigido a ser docentes, sino también podemos ser emprendedores, con esta malla también podemos ser consultores, es decir, un exquisito campo en donde nosotros podemos aportar significativamente a nuestra sociedad. Tenemos un total de 120 créditos. Posteriormente, otro de los requisitos para nosotros poder terminar con éxito y podernos graduar, es tener, pues, esto de la lengua extranjera. Nosotros dentro de la universidad no se la dicta como un componente, ustedes lo vieron, sino nosotros tenemos aquí ya algunas opciones, habrán estudiantes que vienen ya formados, o listos para poder rendir un examen que se llama examen de idoneidad. Hay muchos que ya lo traen a este certificado y también lo pueden desarrollar a lo largo o tomar a lo largo de la carrera, este certificado internacional y hay unas academias que están aprobadas por la universidad en donde nosotros podemos acceder a ellos. Si queremos mayor información de este detalle, de estos certificados, cómo lo hacemos o qué tenemos que puntualmente presentar, ahí está el link de servicios utpl.edu referente a inglés. Eso sería. Adelante, compañeros. Listo. Muchas gracias. Adicional a esto, ustedes recuerden que tienen o siempre van a estar acompañados a través de la tutoría. ¿Qué vamos a lograr nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, nosotros vamos a orientar siempre en la formación a los estudiantes. Se va a apoyar en el desarrollo de las competencias personales y profesionales, ¿sí? Para lograr resultados de aprendizaje de las asignaturas que tiene la carrera de educación básica. Asimismo, apoyando la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Asimismo, evaluaremos y retroalimentaremos todas las actividades formativas que están dentro de nuestra malla, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la labor tutorial dentro de la modalidad abierta y a distancia? La labor tutorial se la lleva a través de un entorno virtual de aprendizaje, donde ustedes pueden observar algunos recursos, ¿sí? Que el tutor va a trabajar y va a estar interactuando con estos recursos y también con el estudiante en sus horas de tutoría. Lo cual ofrece este acompañamiento, ¿sí? En estas horas y esto es permanente durante todo el ciclo, ¿sí? Adicional, nosotros, ¿cómo podemos organizarnos para poder estudiar en la modalidad abierta y a distancia? Nosotros tenemos que ser ordenados, ¿sí? Fijarnos un horario personal, un horario donde nosotros podemos acceder y que están fijados para las tutorías, ¿sí? Tenemos que estar constantemente revisando nuestro entorno virtual, los materiales, los recursos, ¿sí? Y más que todo, hacer las actividades, las actividades de autoaprendizaje, ¿sí? Y en sí, nosotros tenemos que estar motivados siempre para seguir trabajando y aprendiendo en esta modalidad. Ahora bien, existen diferentes canales de comunicación y de orientación. Yo soy de la manera de pensar y también les sugiero siempre a los estudiantes que todos los días deben de revisar su bandeja de entrada. En la bandeja de entrada que es la mensajería, nosotros vamos a encontrar los anuncios que se realizan porque de manera directa y automática, cuando el profesor pone un anuncio en el EVA, va directamente a la bandeja de entrada de cada uno de los estudiantes. Es por ello de que yo les sugiero grandemente de que todas las mañanas hay que revisar la mensajería y hay que revisar el anuncio. ¿Por qué razón? Porque ahí pueden aparecer orientaciones metodológicas o de cualquier tipo, informativa también puede ser, que estén en constante interacción entre el tutor y cada uno de ustedes. Por eso es importantísimo estos canales de comunicación. Entonces, están los chats de tutoría y consulta. Los chats de tutoría y consulta se realizan dos horas semanales en cada uno de los paralelos. Ahora bien, la estrategia que tenemos actualmente con respecto a los chats y tutoría, que son dos horas, mayormente las asignaturas se conectan a partir de las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. Eso quiere decir que si un estudiante, por alguna razón, el día de su tutoría y consulta le coincide con la tutoría y consulta con otra asignatura, es decir, que existe un horario igual, el estudiante puede asistir a la consulta y tutoría de su profesor en otro paralelo que tenga el profesor. ¿Dónde se pueda dificultar? Cuando es solo un paralelo. Entonces, cuando es un solo paralelo, existen estos canales de mensajería, de anuncio, existe también la grabación que hace el profesor para que usted pueda consultarlo siempre y cuando sea necesario. Por lo tanto, estos canales están ahí a disposición de ustedes las veinticuatro horas del día para que puedan interactuar con el docente, para que puedan también interactuar con sus compañeros a través del trabajo colaborativo y puedan estar pendientes también a todas las informaciones que tiene la universidad. También, aunque no está acá, hay otro elemento importante de comunicación y es la página web que tiene la carrera, que es tan importante porque acá también habrían novedades, habrían novedades, habrían también algunas noticias, algunas orientaciones también, de manera general, de cómo está fluyendo la carrera. Para que un poco también relacionarlos a ustedes en todo el movimiento este que tiene la carrera desde el primer ciclo hasta el octavo ciclo, donde hay asignaturas, ya le expongo asignaturas que son realmente integradoras, hay algunas situaciones como, por ejemplo, los itinerarios, que es algo que es novedoso, que está en el rediseño en la actualidad y los itinerarios están acordes a que usted puede seleccionar uno u otro. Ahora bien, cuando en el séptimo ciclo usted selecciona ese itinerario que está relacionado con el contexto, con el ambiente, con todos estos aspectos que tienen una relación intrínseca con todos los elementos teóricos que tiene la carrera, pues para el próximo ciclo se mantienen con el mismo itinerario, es decir, que no tienen que cambiar el itinerario, eso le da la posibilidad de continuar desarrollando. Entonces, estas son las informaciones de manera general de la carrera. La carrera también tiene un proceso de evaluación, el plan docente es muy importante, que ustedes estén constantemente pendientes al plan docente, está en el EVA, en el EVA, y ahí están todas las actividades que ustedes tienen que realizar, las actividades de aprendizaje que tienen que realizar durante cada uno de los ciclos y en cada una de las asignaturas. Están también las actividades de evaluación. Nosotros tenemos un sistema de evaluación a través de los componentes, estos pueden ser síncronas, asíncronas, este es cuando estamos frente al componente del aprendizaje con el docente, está el aprendizaje experimental, de la práctica experimental, y está también el aprendizaje autónomo. Este aprendizaje autónomo es sumamente importante para la modalidad de estudio que ustedes están desarrollando, la modalidad de estudio a distancia, porque solamente se va a lograr cuando cada uno de ustedes hayan adquirido la competencia del estudio autónomo. Les deseo éxito y estamos a la orden de cualquier requerimiento que tengan con respecto a la asignatura. Éxito y muchas gracias. Estén muy bien, bienvenidos a todos ustedes, a esta hermosa comunidad educativa. Hacen muy bien. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena, directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja, a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL, decididos en hacer historia.